Y está con nosotros don Kiko Mandriotti, gobernador regional del Callao, que el día domingo fue objeto de una serie de críticas en un reportaje muy duro, porque lo que aparece es un audio donde supuestamente Kiko Mandriotti está hablando con este señor Prado, que ha sido, que está preso en este momento. José Antonio Prado, sindicado como parte de los, ¿cómo es que le han llamado? Malditos de Angamos, cabecilla según la policía y el Ministerio Público. Y lo que dice teóricamente, o sea la versión del Ministerio Público, de cual es que Kiko Mandriotti es como el brazo legal logístico de esta organización criminal. Igualmente, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente se ha atacado brutalmente, diría yo, en una manera parcializada totalmente por dos canales de televisión, uno más que otro, donde me mencionan una red que nunca participé. Esto fue un ataque que viene del año octubre, el día de las elecciones, donde yo tenía la mejor opción de triunfo y la gente, nuestro competidor Chipún Callao, veía como una opción de derrota. Me atacaron, me montaron esta famosa red de corrupción, que jamás estuve, ni los conozco, conozco uno, dos, tres, porque ellos participaron en la campaña política por el Partido Partido de Callao. No eran de mi lista, eran de la lista de Ventanilla. Entonces participaron y hubieron algunas acciones de apoyo, logístico. ¿Y por qué participaron? O sea, ¿no tuvieron ustedes el cuidado de seleccionar quiénes eran estas personas? Porque ellos son dirigentes de CGTP, son miembros principales de Ventanilla en la construcción. Entonces, el candidato a Ventanilla los invita. Yo no los invito a la región. Los conozco en las reuniones sociales, políticas que hubieron, una cuenta que yo participé, con ellos poco. Los apoyé en cosas permanentes, o sea... Ahora, digamos, la principal evidencia que se presenta en contra suya, Kiko, es en un momento una conversación que hay cuando detienen a uno de estos activistas, ¿no es cierto? A José Antonio Prado Ventura. Y él dice, llamen a Kiko. Claro, no, no. Pero antes que eso, incluso hay la comunicación. Usted habla con Prado sobre la detención de una tercera persona, que es el que ha aparecido ahora, ¿no es cierto? No, no. Eso es otro. Pero a ver, escuchemos, escuchemos lo que dice el audio exactamente. Todo es mentira. ¿Por qué no le pasan para fina? No, lo vamos a pasar a la fiscalía. Mejor la fiscalía. La fiscalía tiene un amigo fiscal. El amigo fiscal permite resolucionar mejor, porque él no da pauta. Le pasan una pauta para... La policía está debida. Hay unos chiquillos, que sí, cuando llegó a Omar, los chiquillos del cerro le dispararon. Él no. Él no. Él no sabía quién prenderse. Y justo caí en este lío. Y la fiscal ha venido chambeada ya, y lo han embarrado. Vamos a limpiarlo por la fiscalía, pues. Le hacemos a la fiscalía. Le voy a decir que mi amigo pida pruebas para... Fíjate qué fiscalía ha caído. ¿Qué número? Porque mi amigo ya, mi amigo fiscal supremo, vamos a buscar antes. Listo, listo. Ya, por favor. Claro, es la... Para la fiesta es una prueba que pide. Lo que ellos... Yo era una persona que vivía en el caillado, yo vivía en el mentón. Entonces los casos me comentaban. A manera de la informativa, como una persona que tengo contactos en el caillado, me decía hoy, ¿Ha pasado esto? Yo le comentaba, y le decía, hay que hacer estas cosas. Es lo que me comentaban. Pero jamás se han metido en nadie en mi vida. Ni los conozco. Pero ahí están hablando... Sí. O sea, usted está hablando de que puede mover la influencia en el milita. No, eso para que hagan las pruebas. ¿Por qué? Porque esa gente vivía, me tenía y vivía en el caillado. Y esas pruebas se hacían en el caillado. Entonces me decían que tenían que hacer, yo le daba las pautas que me comentaban. Pero jamás... ¿De qué fiscal estamos hablando? Yo soy amigo de un fiscal supremo. Bueno, era un amigo fiscal que era de Cruz Cantoló, que participaba. Entonces yo les decía comentarios, pero nada, participamos en nada. ¿Sigue de fiscal? El fiscal se pedía... Espérate. Sandro. ¿Sigue de fiscal? Sí, claro, pero él se ha probado que jamás... ¿Está implicado en los Cuegos Blancos? No, para nada. No, nada. O sea, ¿qué es lo que usted dice? Que usted lo que le pedía al fiscal es que ayude a celebrar una prueba de parafina que supuestamente exoneraba de responsabilidad a esta persona. Así es pauta. Los mecanismos que tenían que hacer. Pero no sale eso en el diálogo. En el diálogo no dice específicamente... Incluso eso estaría mal. Porque no se le puede pedir a un fiscal. O sea, eso puede ser tráfico de influencia. Pero no hay lo de parafina. Dice claramente, dame el número de expediente, mire que fiscal cae. Y yo hablo con el fiscal. Y lo que más dice, vamos a mirar y lo... Otra palabra muy fuerte. Lo que pasa es que ese era un mecanismo para hacer. Pero definitivamente yo no estuve vinculado a nada. Jamás estuve. Esto es un montaje de octubre. Cuando yo estaba ganando las elecciones, me dicen... Aquí lo único que me da meto es los presos. Ganaba. Y gané. Me hicieron una anticampaña en televisión. Que yo me he retirado. Me hicieron una anticampaña en los momentos de la elección. Y por todo gané. O sea, mi voto es fuertísimo. El pueblo que yo me quiere y quiere que yo sea una buena... Pero ¿qué pasa? Estas vías de delincuentes que son políticos, han montado este show permanentemente. Lo montaron en octubre, lo montaron ahí y lo vuelven a montar. ¿Por qué? Es lo que quieren. Pero lo montan con José Antonio Prado Ventura. Cuando usted habla con él, parece una relación de que lo conoce. Pero, mire, es un gesto... Porque usted no le puede hacer un favor a alguien que no conoce. Pero no hubiera relación política. Nada más ellos participaban... Por ti Callao, me estarían. Miren su nombre. Eran participantes de la campaña. Pero usted iba a ser gobernador, y ahora lo es, del Callao. Y cualquiera sabe que el Callao es un epicentro de pudrición criminal. Entonces, alguien que quiera representar políticamente al Callao no le puede decir... Ya, ok, yo voy a hablar como amigo fiscal. Si estamos saliendo de la mafia, el chimpún Callao. Y si hay algo que se le imputa al chimpún Callao es 20 años de una vinculación asquerosa entre el poder político y el crimen y el poder judicial. Entonces, uno le dice, Kiko Mandriotti, que juega la pelota, que es un tipo sano, que ha hecho tanto como Cantolao, que es un hombre que tiene símbolo de deporte, le va a refrescar a Callao y va a hacer una cosa diferente. En ese diálogo, sin embargo, uno no nota la diferencia de lo que podría estar haciendo el mismo presidente Moreno. Eso es ante la elección, en campaña. Sí, sí, pero usted aspiraba a ser gobernador. Y he sido gobernador, y tengo la voluntad del pueblo, a pesar de toda esta maldad que ha habido, porque esto es una campaña arquestada. ¿Por qué no todos esos periodistas, por qué no hacen una nota a los temas de Callao? La Municipal de Callao está quebrada. Han vendido 60 millones de emprendidos por acá. Es una crisis gigantesca. No hay una investigación sobre la Municipal de Callao. Han hecho camiones fantasma, basura, factura de todo. Ahí no hay. Va usted a la región. Tenemos 25 años de proceso. La transferencia hasta ahora no podemos cambiarla. Esto sin días vamos a pasar desaparecidos, porque no podemos hacer obras porque están todos. Los técnicos están suspendidos. Los gerentes que han hecho obras, como cada vez no se puede hacer todavía, porque fue un inhabilitado, afirma todos los casos. Tenemos que desenvolver y empezar. Esos son temas puntuales. Se han perdido la maquinaria pesada. Se han perdido títulos de terreno 900. Esos son temas puntuales, delincuenciales. Yo estoy haciendo un convenio con la Contraloría de la República, para que fiscalice mis actos, porque soy transparente y honesto. ¿Qué relación tenía usted con Eduardo Vilce Rangel? Ninguna. Ninguna. Ninguna, en absoluto. Ahora, ¿usted ha tenido acceso a su testimonio? Porque él ha sido testigo protegido hasta antes que le metieran 5 balas en el cuerpo. No, no. ¿No lo ha leído usted? ¿Su abogado no lo ha leído? Los testigos protegidos son personas que no la conozco, supuestamente. No la puedo conocer. ¿Y qué puedo tener? ¿Pero no ha tenido acceso a su testimonio? No, yo estoy... ¿No sabe usted que él, en su testimonio, ha señalado que efectivamente, Mandriotti era abrazo legal y financiero y logístico de los malditos de la cama? No, señor, en absoluto lo dicen los abogados, los informes, ninguno de la policía me sindica. Jamás. Todas esas pericias han hecho, estoy libre. Y siempre estoy libre y estaré porque nunca cometí un delito. Estoy siendo montado por estos sinvergüenzas que quieren que hacen con el poder. Por eso, o sea, según su interpretación, estamos hablando de chimpún callado, ¿ok? Así es, montado todo esto. Que agarran a quién? A Eduardo Vilches, a José Antonio Prado Ventura, y a otro testigo, y a dos colaboradores más. Porque mira, son dos colaboradores, dos testigos, uno ya muerto. ¿Ya? Y adicionales, el señor José Antonio Prado Ventura. O sea, son cinco personas que esta mafia monta en su contra. Así es, totalmente confirmado. Totalmente... La policía... Pero ese diálogo no habla muy bien. ¿Pero qué diálogo, caballero? El diálogo con José Antonio Prado. ¿Qué Prado? O sea, eso viene a hablar de una vinculación. Es lo que dice, pero lo que dice, Kiko, es que el diálogo tiene como único objeto que le hagan la prueba de la parafina. Así es. No estamos hablando de otra cosa. Jamás, la policía tiene que haber investigado. Jamás salió libre nadie por mí. Jamás. Yo no soy ni juez ni abogado. Todo es dentro de la normalidad. Yo soy una persona que me llamaba y hacía favores a mucha gente, como lo he hecho toda mi vida. Ahora, ¿y el tema del vicegobernador? ¿Del vicegobernador qué? El vicegobernador era una persona que siempre mintió. Me hizo creer que era general y solamente fue un cadete de primer grado expulsado. Esa es la historia. Ahí empieza como... Él era el jefe del partido. Así es. Yo le invito a faltar dos días porque me faltó una persona para completar. Y con el partido mío no tenía cuadro, un partido nuevo. Tuve que incluirlo porque tenía su DNL callado. Y él me dice, soy general. Y cuando era un cadete expulsado todavía. Este señor está siendo parte de Chipón Callao. Pagaba por Chipón Callao para que haga este afrontamiento. Ahora, él tiene un montón de delitos. No entiendo cómo un cañal le da la oportunidad a un señor que dice que ha matado. Ese es más delito del señor. A él mató a dos personas porque lo ha hecho públicamente. Acá está al lado de ti. Y le dan cuenta porque comienza a atacarme. Y eso está... No, además ocurrió una cosa increíble. Porque él decía en su primera entrevista, le decía, si es mi voz. Han sido excesos. Uno a veces sale de control. Y ahora dice que... En parte sí, en parte no. Hay algunas partes que son... Las otras las ha editado electrónicamente, dice. Ah, sí. No, esa explicación sí es... No, encima hay una conferencia que también admite. Hay una conferencia que también ha hecho. Que admite que... Este señor está siendo utilizado por la mafia de Chipón. También Chipón Callao. Y empresas de Callao. Este es un tema de dinero. Ahora, pero tan mala es la gente de Chipón Callao que usted le tiene al señor Víctor Suelpes como jefe de informática. Nunca. Jamás he estado. ¿Eso no es cierto? Mentira totalmente. Nunca, señor. Nunca. Pero de hecho es su vicegobernador. Pero él sigue mintiendo como ha mentido. ¿Tanto puede mentir? Ah, sí. Usted pruebe que también... Yo le doy una... ¿La teniente alcaldesa de Omar Marco, la señora Angélica... Tampoco participa, no participa en nada. El personelo de Vamos Perú, el partido del señor Sotomayor, Oscar Segarra, tampoco es persona de confianza de su gestión. No, ha entrado recientemente como en la secretaria del consejo. Secretaria del consejo. Es un hombre técnico. Pero el señor Suelpes no es quien... Nunca, jamás. Ni un día estuvo, señor. Ni un día. Usted pruebe que está... Ahora, es increíble cómo se pueden decirle esas... Mentira. O sea, ¿pero qué es lo que dice usted, Kiko? Porque esto es una conspiración para que usted fracase y sacarlo de ahí. Repetitivamente, lo que vuelven a hacer... Yo tengo una gestión. He hecho un convenio con la Contraloría. Estoy pidiendo para honestidad. Yo lo que quiero que haya... De ser deshonesto, al máximo, quiero que sea honesto. Convenio de honestidad con la Contraloría. Yo, las obras van a ser correctas. Estoy limpiando todo lo malo funcionario. Se han perdido muchas cosas. Y esta gestión viene atrasada por esto sin día. Porque me dijo al tema administrativo. Solamente corregir los errores que han dejado. Y siguen dejando errores. Tenemos 12.500 trabajadores en la región. Ya se imagina el universo que tenemos y cómo está eso plagado de incorrecciones. Tenemos salud, tenemos educación. Temas que son puntuales, que está todo corrompido. Y estamos corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Yo quiero un callado diferente que la población ha votado por mí. Mayoritariamente, a pesar de la anticampaña. A pesar de los canales que han terriblesado y han abusado del poder. ¿Cómo posible que le den, como le digo, cuerda a este señor? ¿Qué dice que ha matado? Lo ha dicho públicamente. Y el canales le da cuerda para que me taque. Pero es un señor al que usted ha llevado de vicegobernador. Sí, pero lo estoy corrigiendo. Yo entiendo que usted cuestiona la prensa, el asunto, varios supuestionamientos. Pero si yo hubiese sido el de reportaje de lidería, el señor Mandriote, pero ese es el que usted ha puesto de su segundo. Pero ya está ya. El hombre que se cura sus espaldas. El hombre que se va a quedar, si usted se va. Señor. Él tiene procesos gigantescos. Muchos procesos que lo están enunciando. Pero usted no sabía nada de eso. Jamás. Si me mienten. De momento que me dicen que es general, un amigo me lo presenta y era un cadete expulsado. ¿De cadete a general? Así es. Me engaña. Y ha engañado a mucha gente. No me hagas engañar que eres gerente tú. Y este tema puntual es que el canal se ha prestado a uso, podemos decir, en forma muy, muy generosa. Han usado 22 para atacarme, atacarme, atacarme. ¿Cuál es el consuelo? De estabilizar la gestión. Yo tengo una gestión, voy a poner un tremenda ni ha caído. Tengo los hospitales de primer toco, empresa de APP. Hospital Carrero Moderno. Toda la salud hace modernísima. Estamos en un tema de hacer obras, pero lamentablemente me distrae esta atención. Bueno, está bien. Está muy claro. Yo le agradezco muchísimo a Kiko Mandriotti por estar acá en Exitosa. Y vamos a seguir lo que pase en el Callao, ¿no? ¿Qué cosa es increíble? Yo quiero entregarte acá un peritaje del audio. Del audio. Del audio que confirma. Del audio del vicegobernador. Ha sacado uno de parte, uno de parte para decir que no tiene nada. Ese tema se estaba enterando desde la Fiscalía. Pero esto demuestra lo contrario. Lo contrario. Bueno, vamos a escucharlo y vamos a invitar al vicegobernador a ver qué dice sobre su propio audio. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.